Tamara Gorro no puede estar más feliz y es que ha tenido que hacer las maletas y dejar Rusia ya que su chico, el futbolista Ezequiel Garay ha sido fichado por el Valencia Fútbol Club y la presentadora ha querido compartir en las redes sociales su felicidad con este vídeo del deportista Hola afición, ya estoy aquí, por fin estoy en Valencia, Amut Valencia La pareja comienza una nueva vida en la cálida tierra valenciana junto a su pequeña Shaila, que crece a pasos agigantados Sin duda es un sueño hecho realidad para la bloguera ya que siempre ha manifestado que seguiría a su marido al fin del mundo Sin embargo también echaba mucho de menos a su familia y a sus amigos Ahora los tendrá a todos mucho más cerquita Y sobre todo abandona el frío de San Petersburgo para adentrarse en el calorcito valenciano La misma alegría compartirá Malena Costa quien también se ha trasladado a Valencia ya que su chico Mario Suárez será compañero de vestuario de Garay en Mestalla Tamara Gorro y Ezequiel Garay comienzan una nueva etapa junto a su pequeña Shaila que en octubre cumplirá su primer año de vida en nuestro país